Yo no he podido olvidarte, yo no sé si estás igual Yo no paro de pensarte, dime cuando volverás Yo te estoy hablando en serio, no te veo desde el colegio Y he sacado el promedio, que te quiero junto a mí Vuelve mi amor, quiero tu amor Ven por favor, te necesito aquí, te necesito aquí Vuelve mi amor, quiero tu amor Ven por favor, te necesito aquí, te necesito aquí Llevo tiempo que no sé nada de ti, hasta salgo por la calle a ver si te voy por ahí Con un loco caminando, preguntando yo por ti Por lo menos dime si todavía vives aquí Aún en mi mente yo te conservo Llevo tiempo, casi días que ni duermo Cierro los ojos y en mi mente te recuerdo Aún tengo tu nombre en mi cuaderno Hey, he tratado yo de buscarte, por lo menos dime si está bien Y no he podido olvidarte, estoy loco por volverte a ver Yo te extraño linda mujer, dime cuando vas a volver Dime que tengo yo que hacer, esta noche voy a beber Vuelve mi amor, quiero tu amor Ven por favor, te necesito aquí, te necesito aquí Vuelve mi amor, quiero tu amor Ven por favor, te necesito aquí, te necesito aquí Llevo tiempo pero tú no te apresuras Vuelve mami que la vida es dura Tú dices que vienes y me lo juras Pero eso quien me lo asegura Llevo tiempo pero tú no te apresuras Vuelve mami que la vida es dura Tú dices que vienes y me lo juras Pero eso quien me lo asegura Yo no he podido olvidarte Dime cuando volverás Yo no paro de pensarte Dime dónde tú estarás Yo te estoy hablando en serio No te veo desde el colegio He sacado el promedio Yo te quiero junto a mí 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 Shorty Yo te quiero junto a mí Vuelve Yo te quiero junto a mí The Panther Flow The King Panther The King Panther Lo acepté Lo acepté Lo acepté Lo acepté Lo acepté Gracias por ver el video.